Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, Cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar. Comencemos. Después de leer tantos libros sobre motivación, gestión o planeación ya sabes el gran impacto que tiene no establecer una meta en tu vida. Pero en el libro de Scott Adams Cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar verás que es mejor guiar tu vida por sistemas en lugar de metas, ya que muchas veces estas suelen perjudicarte. Si alguna vez viste las tiras cómicas del periódico o series de televisión tal vez conoces al personaje Dilbert. Su creador es el autor de este libro Scott Adams el cual desafía lo que creíamos sobre las metas. Durante toda su vida Scott ha tratado de librarse del término conocido como la carrera de las ratas. Trabajó durante 16 años dentro de una empresa y siempre mantuvo energía usando un sistema que lo motivara durante el día, ya sea dentro del trabajo o proyectos personales. Siempre encontraba las ganas de levantarse cada mañana y hacerlas. Fórmula. Adams utilizaba una fórmula para priorizar sus tareas, esta fórmula es tan sencilla que cualquier persona puede seguir. Ve primero por ti. Incluye lo que tu cuerpo necesita para estar sano. Comer bien, evitar el estrés, dormir lo suficiente y hacer ejercicio. Fíjate sobre las fuentes de ingreso. Incluye tu trabajo, inversiones, hasta tu casa. Cuida las otras cosas. A tu familia, amigos, el mundo o tu comunidad. Aunque suene un poco egoísta pensar primero en tu bienestar antes que los demás, es fundamental. Si no te sientes bien en el aspecto físico y emocional no puedes cuidar otras cosas. Termina siendo una carga, más que un pilar. Como fracasar en casi todo y aún así triunfar da consejos para plantear tus objetivos de esta manera. Lee este resumen para ir de la mano de alguien que supo aprovechar los fracasos de una forma productiva. Sin importar si su éxito fue gracias a su talento, buena suerte, trabajo duro o accidente, algo es seguro, el autor siguió una estrategia que le permitió manejar cada situación para que la suerte llegara a él. ¿Por qué crear sistemas? Antes de empezar con los puntos importantes hay que aclarar qué es lo que define un objetivo y a los sistemas. Objetivo, es el fin de lo que se desea llegar, o la meta que se pretende lograr. Sistema, conjunto de cosas que trabajan juntas como parte de un mecanismo. La realidad sobre las metas. En el libro Cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar Scott Adams menciona que es probable que la mayoría de las empresas trabajen tratando de alcanzar metas. Pero que es mejor trabajar con metas o base de sistemas. Scott Adams notó que había ciertas diferencias entre las personas que usaban metas y las que usaban sistemas. Descubrió que las personas que se mueven bajo sistemas les va mejor y son más innovadores. Las personas que usan sistemas pueden encontrar nuevas formas o innovaciones a las cosas que son familiares. ¿Te mueves por sistemas o metas? Aquí te dejo un diferenciador clave. ¿Todos los días haces una actividad? Es un sistema. Si lo que esperas es lograr algo en el futuro es una meta. Ejemplo. Pongamos que quieres correr un maratón, entonces empiezas a correr 4KM todos los días. Estás actuando bajo una meta. Pero si empiezas a correr todos los días como parte de tu rutina diaria esto es un sistema. O si eres una persona que quiere bajar de peso empiezas a comer sano para alcanzar ese propósito, esto es una meta. Pero si eliges dejar de comer comida chatarra y empezar a comer saludable esto ya se vuelve parte de un sistema. Las personas que suelen moverse por una meta tienen que soportar el fracaso muchas veces antes de llegar al éxito. Esto viendo el mejor escenario porque la realidad es que muchas veces no se logra llegar a esta meta y se encierran en este fracaso permanente. En cambio, las personas con sistemas tienen éxito cada vez que hacen las cosas porque hacen lo que deben hacer. Mientras que en las metas tienes que soportar la frustración cada vez que algo sale mal, los sistemas hacen que las personas se sientan bien cada vez que la aplican. Usemos el ejemplo de la persona que quiere bajar de peso. Digamos que la meta es bajar 10 kilogramos. Cada día que pasa se recordará que no ha cumplido la meta porque no ha llegado al peso, entonces pensará que fracasó. Porque la única forma de alcanzar esta meta es perdiendo estos 10 kilogramos. Lo que necesitas es un sistema que aumente tus posibilidades de éxito, aunque solo sea por poco pero que incremente. Los que buscan objetivos optimizan, en cambio, los que se enfocan en los sistemas simplifican. Crea sistemas no metas. El autor Scott Adams de cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar aprendió sobre los sistemas durante un vuelo. Conoció a un señor que le explicó cómo los sistemas lo transformaron de un empleado cualquiera a un CEO. Su sistema era simple, estar en movimiento de trabajo a trabajo. Así de simple, su sistema era seguir trabajando. Aunque esta persona no tuviera una meta específica, su sistema le permitió llegar hasta la silla del CEO. Adams menciona que hay dos grandes problemas cuando tratamos de llevar nuestra vida base a metas, uno son a futuro. Piensa que tienes que trabajar duro para que algún día tengas un resultado. Si te pones a pensar este es un motivante muy vago para que las personas actúen y se esfuercen en lograrlo. Dos son específicos. Si no consigues exactamente lo que quieres terminas decepcionado. Aunque termines con algo bastante bueno sentirás que no lo conseguiste. Cuando Scott Adams estaba determinado en tratar de publicar 365 cómics en el año, cada día que pasaba sin dibujar lo sentía como un fracaso. Cuando por fin empezaba a dibujar no lo sentía como una victoria. Porque para él solo era el comienzo. El día 1 de 365 de su misión. Si hablamos de los sistemas esto ya es diferente. Ya que dejan espacio para ajustar los planes y hace que el tiempo se vuelva poco importante. Cuando nos enfocamos digamos en escribir tres artículos al día, cada vez que lo cumplimos se siente como una victoria. Los días que no, los consideramos días de descanso. Sin importar si tardas 12 meses en que tu trabajo sea reconocido, no le tomarás importancia porque no fijaste un tiempo límite. Ejercicio, comida y descanso deberían de ser los primeros botones para presionar si estás tratando de aumentar tu actitud y energía. Haz primero el trabajo creativo. El autor trabaja todo el tiempo con su lado creativo. A través de los años se dio cuenta que en la mañana era un creador mientras que en las tardes era un simple imitador. Hacer este cambio puede mejorar tus proyectos sin tanto esfuerzo. Lo único que debes hacer es apartar tus mañanas para tus actividades creativas y la tarde las tareas no esenciales. Esto no solo aplica a las actividades creativas, sino que lo deberías usar para todas las tareas importantes. Entonces, científicos afirman que es mejor poner las tareas más importantes al inicio del día. Durante el día tu cuerpo y mente se empiezan a cansar, a esto se le conoce como la fatiga de decisiones. Para tomar decisiones necesitas fuerza de voluntad y determinación, estas dos terminan por consumir tu limitada reserva de energía. Esta es la razón por la que llegas a tu casa cansado, sin energía, sin saber por qué. Cuando haces las tareas importantes al inicio del día tus niveles de energía son altos lo que te permite enfocarte y hacer un buen trabajo. Cuando tienes varias prioridades, concéntrate en tu energía. Scott Adams menciona que si tienes múltiples tareas por resolver la única métrica en la que te debes enfocar es en tu energía. El autor se concentra en elegir las decisiones que aumenten su energía personal, ya que dice que así puede manejar otras prioridades. Sugiere que nos enfoquemos en tres ángulos específicos para ver nuestros niveles de energía. Actividades. Que nos emociona y que nos drena. Por ejemplo no me encanta hacer ejercicio, pero amo escuchar una buena playlist. El espacio. Para trabajar necesito estar en un lugar que me motive a hacerlo. Por ejemplo una oficina o alguna cafetería. Mi casa significa un lugar de tranquilidad. Si estás acostumbrado a hacer las cosas en un lugar específico no los mezcles. Seguro tu madre alguna vez te dijo que el cuarto era para descansar y no para trabajar. Respeta los espacios para cada uno de las tareas. Tiempo. Quizás seas una persona que le encanta despertarse muy temprano en las mañanas, o alguien que aprovecha cada segundo del día para dormir. Mientras más puedas ajustar tu jornada laboral a tu reloj interno mejor. No te preocupes si no puedes cambiar a tu horario interno de la noche a la mañana. Se necesita tiempo para encontrar estos puntos y aún mucho más para llevarlo a cabo. Si puedes manejar tu energía de una manera correcta, puedes fallar en casi todo y aún así triunfar. Esta es la forma más importante del egoísmo. Muchas veces los padres, la sociedad o religión enseñan que ser egoístas es algo malo y lo debemos evitar. Pero en realidad el egoísmo es como todas las cosas, depende la forma en que lo mires. Ser egoísta puede ser algo bueno. Un ejemplo de esto es cuando te tomas un tiempo para ti mismo, hacer ejercicio, meditar, disfrutar una buena playlist, comer saludable y pasar tiempo con personas que valoras. No es posible dar algo bueno a las otras personas si no te encuentras en un buen lugar contigo mismo. Es poco probable que puedas hacer un buen trabajo si te sientes cansado, enfermo o desmotivado. Una vez que te sientas tranquilo y feliz contigo mismo podrás ayudar a los demás en sus necesidades. Así que si quieres ser útil, sé egoísta y cuida de tu persona. Conservar halagos es inmoral. ¿En tu empresa hay técnicas de retroalimentación? En algunos casos no vemos la importancia que tiene este tipo de sistemas en las empresas. Piensa cuando eras niño, todo el tiempo te llenaban de cumplidos y críticas para que aprendieras a hacer las cosas. Esto cambió cuando entraste a la madurez. Te das cuenta que pueden pasar semanas sin recibir un cumplido por las cosas que haces. Pero las críticas siguen presentes. Esto suele ser desgastante, pasas todo el día en el trabajo en donde controlan cada paso que das hasta el nivel de calidad de tus funciones. Llegas a tu casa después de pasar por todo esto y solo te sigues encontrando con más reclamos innecesarios. Por esa razón no me sorprende que las personas están desesperadas por escuchar palabras amables. Cuando entiendes el poder que tienen los cumplidos o retroalimentaciones positivas, te das cuenta que el no expresarlos se convierte en algo incorrecto. Si tu compañero, hijos, pareja o empleado hace algo bien elogialos. Estas palabras suelen ser muy valiosas para todas las personas. Finge hasta que lo consigas. Cada pensamiento que tienes define lo que eres. Si piensas que eres una persona creativa trabajarás como una. Todo lo que pensamos influye directamente en cómo nos comportamos. Puedes diseñar lo que quieras en tu vida cambiando solo tus pensamientos. Tu personalidad sigue siendo la misma. Lo que empiezas a adoptar son las habilidades que tiene la persona en la que te quieres convertir. Cuando empiezas a verte en los zapatos de estas personas te empieza a identificar como parte de este grupo de personas. Esta es una razón por la que las personas empiezan a cambiar su actitud cuando son promovidos. Al igual el fingir una actitud positiva cuando no estás de humor te da una razón para sentirte bien. Aunque no sea la realidad. La psicología importa y mucho. En el libro Cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar de Scott Adams dice que entender la psicología de las cosas es la clave. Por esa razón influencia de Robert Cialdini es considerado uno de los libros que todos deben de leer en la vida. Las palabras que usas en tu vida tiene un gran impacto en ti y de alguna manera manejan al universo. Aunque no hay un estudio científico que respalde el poder que tienen. Todos estamos de acuerdo en que las afirmaciones son un fenómeno mental que se basa en la psicología y en la percepción. La mente puede verse beneficiada con las cosas que decretamos. Es posible que tu motivación aumente o tu concentración. Por eso debes ser muy cuidadoso con lo que siembras en tu mente. La actitud lo es todo. Todo depende de la forma en que piensas las cosas. Pon a prueba el poder que estas palabras tienen. Cada mañana despierta y di una afirmación positiva. Verás que desde el primer día tu ánimo y tu manera de mirar las cosas es completamente distinto. Las afirmaciones no son más que una serie de repeticiones de lo que quieres conseguir mientras imaginas el resultado que deseas tener. El cerebro está hecho para analizar el ambiente, tus pensamientos o las palabras. Cuando recibe toda esta información genera tu actitud. La actitud que tengas afecta tu búsqueda para la felicidad. Así que es importante que sea la correcta. La mejor manera para hacerlo es entender cómo se maneja y que es posible programar la actitud para ser felices. Si quieres aumentar tu actitud hacia alguna tarea haz cosas que sean de tu agrado. Ejercicio. Comer algo que disfrutes. Dormir. Si ya intentaste de todo y aún sientes que no disfrutas la vida como debes, intenta cambiar tus pensamientos. Finge hasta que lo logres. Imagina que estás en el lugar que quieres estar, maneja tus pensamientos y emociones hacia ese futuro, sin importar que sea alejado de lo que vives hoy en día. Recuerda finge hasta que lo logres. Piensa en proyectos que no solo te traigan un beneficio, sino que puedan ayudar a la sociedad, tu familia o el mundo entero. Hay algunas estrategias que puedes utilizar para lograr el éxito en tu vida. Vuelvete bueno en algo, en lo que sea que te impulse a buscar nuevas y mejores victorias. El éxito se puede convertir en un hábito. El cerebro tiene una capacidad limitada de conocer la verdad sobre la realidad. Por lo que a veces tenemos ideas erróneas que a veces nos pueden ayudar y otras veces no. Tu realidad es lo que imaginas y lo que sientes. Si manejas tus pensamientos de una forma correcta puedes obtener lo que buscas. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.